Buenas a todos, bienvenidos. Estamos ya en la recta final del directo, en el canal principal. Espero que os estén gustando los extractos del día de hoy. Recordad que suscribirse, apoyar el vídeo con un like, con un comentario, me ayuda muchísimo. Vamos a hacer un último extracto comentando de que Juanjo nos ha mencionado en el directo que está haciendo justamente ahora. Va a estar espectacular, sin gorra. Está gracioso, ¿no? ¿Qué más decir? Vamos a intentar encontrar el extracto porque en pleno directo es más difícil encontrarlo y que la gente se lo tome un poco con humor, como he dicho antes, que va a estar curioso, como ahora podéis ver. Aquí está Juanjo, que antes he dicho que tiene la luz encima y le brilla un poco lo que viene siendo la cabeza, pero oye, que yo también me voy a quedar calvo, que voy a tener aquí un desierto espectacular y oye, hay que ser un calvo orgulloso. Así que bueno, vamos a ver qué dice de nosotros. En este mismo directo es el que menciono en los anteriores extractos de que estaba un poco calentito porque dice que no le ha llegado a ninguna denuncia. Javi dice que sí. Lau y Miquel, si no me equivoco, dicen que ya lo estaban avisando previamente sobre todo esto de que Rocío Carrasco iba a demandar a ciertos youtubers y pues igual Juanjo se lleva una sorpresita. No hoy, no mañana, pero igual por Navidad del regalo de Reyes, pues demandita jugosa. Así que vamos a intentar ver en la parte del directo en la que habla sobre nosotros, ¿vale? Lo vamos a poner en el minuto menos 10 y... Voy a actualizar, ¿vale? Y lo vamos a intentar pillar ahora en el momento que yo necesito. Ahora sí lo encontramos, ¿vale? Estaba hablando de mí, de Caris y demás, ¿vale? A ver, menos... Menos 16, quizás. O menos... Menos 17, vale. Vamos a darle. Voy a quitar... Parece que se intenta todo comentar en modo de WhatsApp cuando lo que se está contando son tragedias, en plan, estamos haciendo daño, vamos a hacerle daño. Cuando se pone música de jazz o se pone música de comedia o se va diciendo todo... ¡Eh, Camio, Camio! Sí, 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 sí. A ver, pero es que poner una música nosotros en... Para mí es mi estilo poner la música del jazz, ¿eh? O sea, decir, yo no pongo el jazz para suavizar una noticia. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Ahora me voy a poner un poco más para atrás. Descanales, ¿vale? Porque a raíz de lo de Javi se ha hecho una ofensa porque esa mujer es mayor... Vale, estamos listos. Pero también entiendo una cosa. Los que hablan insultando lo hacen queriendo. Para que estés mal tú. Para básicamente reventarte. Yo en el fondo lo que quiero... Yo creo no haber insultado o como mucho haberle llamado a Juanjus Elgorras o Hipócrita. Yo lo que no quiero que Juanjus esté... Me voy a echarte... Nesty, me voy a echar esto de mientras. Yo no quiero causarle a Juanjus un malestar. Yo lo que quiero es comentar el contenido o lo que hago es comentar el contenido y exponer las cosas que hace. Si le afecta, que sí, entiendo que es delicado. No todo el mundo puede soportar lo mismo. Pero que yo no me meto ni con su físico. Igual he dicho eso, lo de Calvo. Pero bueno, que Calvo también me voy a quedar yo. No voy a atacar a lo personal. Su madre... Yo no le digo nada a su madre. Lo único que he dicho de su madre es que me parece mal que lo haga público. Yo espero que su madre se recupere, que le vaya bien. Y yo preferiría que no tuviese constancia su chat de su vida privada a ese nivel. Y yo no quiero que Juanjus acabe con depresión. Pero yo lo que quiero es que... Si Juanjus da contenido, yo lo voy a ofrecer. La gente está interesada en ello. Y a mí me entretiene y me gusta comentarlo también. Ya sea Juanjus, Salbertito98 o sea quien sea. Si ofrece contenido y lo comentamos aquí, es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Mi intención no es directamente decirle a Juanjus que... O sea, bueno... Hacer que Juanjus entre en depresión. Mi intención yo creo que sobre todo es... Hacer que Juanjus intente cambiar un poco. Sea más consecuente con su acto. Porque fíjate que ahora le va a llegar la demanda. O supuestamente le va a llegar la demanda de... Rocío Carrasco. El que no cuida del todo su comunidad. Que hay ciertas pilladas. Que tiene. Y pues si cambiase... Un poco... No habría nada que comentar de él. Ni que criticar. Y cada uno con sus cosas. Pero es que sigue haciéndolo. Como lo del volcán. O lo del arbolito. ¿No? Sigamos. Para hacer daño también a terceros. Me parece increíble... Que se esté permitiendo eso. Y aplaudiendo eso. Eso no es salseo. Eso es... ¿Qué es salseo? Eso es acoso. Acoso puede decir... Puede decirse acoso... Lo que hace tu fan... Marina. ¿No? Que incita al odio. Pero hacer diversos vídeos sobre una persona... Desde el respeto... No es acoso. Es hacer contenido. Es lo mismo que tú haces con... Es lo mismo que tú haces con la tele. Con el Sálvame. Vive el literal de comentar contenido de Sálvame. Y oye... A tu gente le interesa. A ti te gusta. Perfecto. Pero sé consecuente de que si tú en esos vídeos... Difamas, insultas o afirmas cosas que no son... Y eso... Con... Pues... Si estás ayudando... A acosar a esa persona... O la estás difamando... Está manchando prácticamente el contenido que estás haciendo. ¿No? Yo no te... Falto el respeto. Que yo sepa. ¿No? Vale. Yo entendería... Que... Por ejemplo... Tengo aquí un directo de una persona... Y haga gracia una cosa... Y bueno... Lo saco y ha pasado esto... Pum, 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 pum. Aquí se refiere un poco a Karisman. ¿No? Las comedias... Los sketches que hace Karis... Que son súper graciosos... Ya os digo que... Espero que estéis suscritos todos a Karisman. Es genial. Le da ese punto cómico a las cosas que... Hacen ver que no hay que... No hay que hacer drama de todo. Vale. No estoy hablando de Javi. Estoy hablando de cosas que están pasando en diferentes canales. Vale. Porque a raíz de lo de Javi... Se ha hecho... Digamos... Se ha como aplaudido o permitido determinados contenidos de dudoso gusto en YouTube. Dudoso gusto. Dudoso gusto para tu opinión. ¿Vale? Está bien. Claro. Tú hablas con la plataforma... Y lo que te dicen es que tienes que denunciar. Hablas de denunciar y dices... Este tío se te ha ido la olla. ¿Vale? Yo si hubiese querido... Yo creo que tengo tema para denunciar a determinadas personas, lógicamente. Sobre todo cuando se meten con cosas que no tienen que ver con YouTube. Hombre, a ver un segundo. ¿Por qué no tienen que ver con YouTube? Pues son cosas que tú has hecho públicas. Entonces... Yo no me meto con cosas privadas tuyas. Tampoco sé ni tampoco me interesa. Pero son cosas que si se exponen... Son públicas. Son cosas que nacen y salen de vídeos tuyos antiguos. Como lo del coche. Tú puedes decir... Eso es privado. ¿Vale? Pero es que tú dices públicamente que tu coche se cae a pedazos. Dicen en un vídeo que te has comprado un coche. Son cosas públicas. Juanjo, yo no voy a... A timbrarte y preguntar de tu vida privada o a hablar de ello. Lo haces tú público. Que no es Javi. No estamos hablando de Javi. Estamos hablando de otras cosas. No sé. Y luego hay gente que se está sumando a esto. Vale. También. Aprovechando que el ruido pasa por ahí, ¿no? Ya, pero... Aunque a mí me sepa mal. Porque todos... Tampoco no somos tontos. Y si funciona algo también lo vamos a tratar. Aparte de que... Lo hacemos con gusto, ¿no? No hacerlo... O porque no te guste o no quieras tratarlo... Pues ya... Cada uno, ¿no? A que haga lo que quiera. Yo comento cosas con las que me sienta cómodo. También, ¿no? Como he dicho, yo no comento la tele. Para eso tenéis a Juanju o a quien sea, ¿no? Que comente la tele. Espérate. Vamos a escuchar un segundo lo que había dicho antes. Para entrar un poco... Esto. También. Aprovechando que el ruido pasa por ahí, ¿no? Eso es como todo, ¿vale? Es como cuando Antonio David Flores está... Es tendencia, ¿no? Hablar de él genera muchas visitas. Hablar de Rocío Carrasco genera muchas visitas. Hablar de una polémica de YouTube... ¿Genera muchas visitas o suele generarlas? Es que todo... O sea, toda esta comunidad funciona así, tío. Buenas noches, Maggie. Es que... Mira, es que lo... Es que de verdad, es que de donde no hay no se puede sacar y no hay más. Pero bueno, que lo he dicho... Yo es que, a ver, ya he... Pero que no estoy hablando de Javi ahora. Estamos hablando de otras cosas que no tienen que ver con Javi. ¿Vale? A ver, nuestro camino. Es verdad que se aplaude ese tipo de contenidos. Una persona que tiene una sonrisa o que bromea o que intenta... Es que hay veces que parece que se intenta todo comentar en modo de guasa cuando lo que se está contando son tragedias, en plan, estamos haciendo daño, vamos a hacerle daño. Cuando se pone música de jazz o se pone música de comedia o se va diciendo todo con una risita... Gracias por recordarme el jazz, Juanjo. Siempre me confundo. Os están permitiendo... Yo, por ejemplo, no entiendo que se permitan los chats insultando constantemente, difamando, permitiendo audios, insultando. Yo nunca voy a tolerar un audio faltando respecto a la gente. Mentira. Si tú escuchas todos los audios que sean apoyándote e insultando o atacando a los demás. Eso lo escuchas bien. Y los superchats, lees los que te conviene también. Y tu comunidad es igual, por así decirlo. Entiendo que no puedes controlar tu comunidad, pero tu comunidad hace lo mismo que todas. Hay alguna oveja descarriada que en vez de decir, Juanjo, si no me gustan tus vídeos, has mentido de lo del coche, ha hecho esto, ha hecho lo otro. En vez de decirte eso, las cosas que se exponen, y de opinar un poco en función del lado o de la imagen que han creado con las exposiciones y con las cosas que hemos hecho, pues en vez de hacer eso, vienen y te insultan. Tío, pues yo lo siento porque te insulten, porque yo no busco ni quiero que te insulten. Yo lo que quiero, como he dicho al principio, es que razonen la gente que tenga que razonar, que a poder ser no metan más la pata ni las cosas de este estilo de dudosa, de dudosa moralidad, ¿no? O dudosa ética, se diría, moralidad, dudosa moralidad, ¿no? Entonces, que yo no busco que se vaya de internet, Juanjo, tío. Yo no digo que sean críticos, se puede ser crítico incluso conmigo, pero lo que no puedo entender es que se falta el respeto y estés sonriendo, ¿vale? Es a lo que me refiero. En algún momento que no. Yo creo que todos tenemos culpa en algún momento en el que hacen algún chiste, ¿no? Y le reímos la gracia, ¿no? Pero porque estamos en ese contexto y sí. Por eso pido perdón si en algún momento haya ocurrido, porque yo quiero un poco mantener las líneas estas de respetar. Pero yo creo que no me ha pasado todo, ¿no? Es como cuando entra al chat de Juanjo alguien y dice, pues Rocío Carrasco es esto, esto y esto. Y dice Juanjo, pues sí, es que es esto. Y le sigue el rollo, ¿no? Pero a veces que hay cosas que no podemos... No sale, ¿no? Pero bueno, que si me ha pasado, pues lo pido perdón, ¿no? Porque a veces estás cansado. Mira, yo ahora llevo ya dos horas en directo y a veces te dejas llevar. ¿No? Cuando estás un poco más cansado. Y caes un poco en el trapo de la gente. Y no me voy a callar. Encima es como que denuncias que está pasando esto y parece que seas tú el que está haciendo esto. Que eso es otra cosa. Juegan a decir que eres tú. ¿Vale? Esta gente, sobre todo algunos personajes, llevan años metidos en estos salseos. A ver si esto tiene la calidad cambia. Sí. Es que me vienes a mí contar si es la primera vez que nos pasa a nosotros. Yo creo que nos tienes a toda la comunidad para... creo, creo, y estoy en ello, que nos tienes a toda la comunidad. Así es que para adelante y miedo ninguno. Miedo no has hecho nada más. Claro, yo creo que... Mira, como dice Gato, dice cuando se metía con Rocío Flores y se reía. Es que... ¿Recordáis el clip de que Rocío salta del avión y todo eso? Y dices... Y eso está todavía por ahí. Y habla de incitar al odio, poner el jazz y hacer humor. Dices, Juanjo, esa parodia que tú has hecho va de lo mismo, ¿no? Es peor. Otra cosa. Otra cosa. Vale, otra cosa. Mariposa. Dicen que no hablo con Rocío Flores. Vale. Te pongo a la chile, ¿eh? Dicen que no hablo con Rocío Flores. Yo he dicho que he hablado alguna cosa por Instagram. Es lo que dije. Por Instagram. No, por Instagram creo que no. Se meten con cosas que lo tengo todo en conversaciones privadas que, claro, no puedo publicar. Pero sí puedo hacer una cosa. Lo estuve pensando. Bueno, esta es la cuenta de Rocío Flores. Vale. Vale. Voy a meterme en mensajes privados. Va a revelar... ¿Mensajes privados? Va a revelar mensajes privados, ¿eh? ¿Vale? Es un me gusta a una publicación, ¿eh? Tengo conversaciones... ¡Eh! Eso es un me gusta. Le ha dado un me gusta, no un mensaje, ¿no? O sí. A no ser su mensaje suyo, parece. Sí, sí, sí. Pero que le mandase un audio a ella es otra cosa muy diferente, ¿no? dándole las gracias que es lo que dice lo del audio, ¿no? ¿Vale? Tengo conversaciones con ella poquitas, muy poquitas. ¿Vale? Porque no me gusta molestar, no quiero conocer a los personajes que hablo, no me gusta. Antonio, ¿habéis que puse en contacto con nosotros? Diego Raval también. No me gusta ahí detrás. Esto habrá dicho con nosotros, ¿eh? Quiero ser parcial comentando. El momento que eres amigo de una persona, no puedes opinar igual, ¿vale? Porque se ha jugado... Cierto, eso es cierto, ¿eh? Cuando eres amigo de una persona no se puede opinar igual. Te influye un poco eso. No he hablado con Rocío Flores. ¿Qué tontería era esa? Era simplemente para que hicieran una captura en caliente y dijeran qué malo es Juanjo que la ha vendido. ¿Entiendes tú? ¿Ves? He dicho, he enseñado la conversación y dicen, solo hablas tú. Es que es flipante. Juanjus, dice MCM, Juanjus, no se olviden de que Juanjus llamó delincuente a Javi. Es verdad, se me ha olvidado poner el chat por aquí. Juanjus llamó delincuente a Javi. Ahí, afirmándolo. Es un delincuente, no sé qué. Y luego dijo, es que para mí es un delincuente. En aquel momento era un delincuente, no sé qué. Afirmándolo. Obcecada. Y mira esto de stop ciberacoso. ¿Qué ciberacoso? Entendéis, ¿no? Rosa Juan, muchas gracias. Bueno, vamos a acabar con Cheli y vamos a seguir. Cheli. Habéis mencionado mucho gente de aquí del chat a Cheli, pero no sé quién es ella. Creo que ya no hay nada más, ¿no? Si de la plataforma hay alguien que está también tirando del hilo para... Marían González. Ánimo, Juanjus, contigo siempre, que digan lo que quieran, no les desgusto de verte mal. No estoy mal. Yo creo que necesitaba esto ya. ¿Vale? Ahora... Está bien, desahógate. Que vivan de esto una semana. Ya os voy a decir que a partir de este momento, a partir de este momento, va a cambiar todo. ¡Oh! Si hago esto es porque va a cambiar a partir de ahora todo. menospreciarte y tal, pues yo es que de ti iría por ellos. La señora esta de Fucsia te quiere denunciar. Pasa, a lo mejor se lo tiene que tomar y compartir. Estoy muy tranquilo, aunque sea... Es que a ver, no he matado a Kennedy. O sea, quiero decir, solamente he comentado, no va a pasar nada, no tiene recorrido, para mí no tiene recorrido ninguno. Ahora vendrán otros youtubers. Nada denunciable, he opinado, he comentado, he dicho lo que yo siento de corazón. A ver, he dicho lo que yo siento de corazón, pero es que muchas veces cuando dices algo que sientes de corazón, a veces metes la pata. No es lo que dices, sino en cómo lo dices, como afirmar cosas y este estilo, ¿vale? Oír esto, porfa, ¿qué ocurre? La que llama. No quiere tener contacto con Famoso y tiene a la hermana de moderadora. Ya, eso sí, ¿eh? Los mensajes que ha enseñado, ¿puedes confirmar si son todos de él a ella? A ver, ha salido solo un mensaje. Si no recuerdo mal, se mencionaba que era un audio dando la gracia. Al menos uno que era de ella, ¿no? En fin, creo que ya no hay nada más de esto. No he dicho esto es así porque yo lo sé, porque me han dicho, porque están burradas. Rocio Carrasco es que en este vídeo dice que si aflitas, que posiblemente seas... relájate. Creo que ya no menciona nada más y cualquier cosa si menciona... Si menciona algo más de nosotros, pues me alegraría que me lo pasarais por Twitter o por Instagram. Yo he dado aquí un poco mi opinión. Creo que Juan Just está equivocado, se ha vuelto a equivocar. Y poco más. Por aquí el extracto. Recordad apoyar el vídeo con un like y una suscripción. Gracias por escucharme y por verme. Y nos vemos otro día. Adiós.